Soy yo tu chiquito con la macorina Pa' que no invente, pon la mano pa' que tú veas Macorina, macorina, ay macorina, ay macorina Macorina, macorina bonito, macorina, macorina ponme la mano aquí Macorina, 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 ay macorina Ponme la mano aquí, macorina, ay macorina Pon la mano aquí, uh, I love you baby Chiquito galástico Acabando Macorina, 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 ay macorina Macorina, macorina, macorina Macorina, macorina, macorina bo di bo Macorina, macorina, macorina Ponme la mano aquí, tú verás Macorina, ponme la mano aquí Macorina, macorina Ponme la mano aquí, ay macorina Macorina, pon la mano aquí, ay macorina, pa' que te te va a picar Wilson Sánchez, el concurso por amigo Wilson Sánchez, el concurso por amigo Macorina, pon, pon, macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon y pon, macorina, pon y pon, macorina, pon, pon, macorina Macorina, pon, pon, macorina, ponme la mano aquí Como dice Sanzuela, yo no meto la mano Donde no les Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, macorina, pon, macorina, pon, man Pone la mano aquí La pongo Pon, don, pon, macorina Ay, macorina, no pusiste la mano